¿Qué es para ti, Marc, la felicidad? Porque me apetece saber lo de un chaval de 19 años que tiene esa mentalidad tan brutal. Uf, la felicidad. ¿Tú eres feliz? Yo soy muy feliz, pero siempre. Yo nunca he tenido ningún momento de depresión. En mi familia no hay ningún caso de depresión ni nada de eso. Ninguna mentalidad, ninguna enfermedad mental. Ninguna. Pero yo considero la felicidad es el avance. La base de la felicidad es el avance. Yo no soy feliz cuando yo alcance mis metas. Yo soy feliz en el avance hacia mis metas. Yo soy feliz en el crecimiento. ¿En el camino? En el camino, sí. Hay subidas, hay bajadas. Esas subidas son felicidades, esas bajadas son tristeza. Siempre debes tener a largo plazo un rango alcista. Una tendencia alcista, sí. Como el mercado de valores. Si tú ves el mercado de valores a cinco años, lo pones en una perspectiva grande, es una subida. Si lo ves cada vez más pequeño, un día, rango de horas, es subidas, bajadas, subidas, bajadas. Pero a largo plazo debe haber un avance. Entonces, si a largo plazo hay un avance en tu vida, entre esos picos de felicidad y de tristeza, a la larga tú puedes decir que tienes felicidad. Pero yo no soy feliz cuando hay algún problema en mi negocio, obviamente. Ese es un rango, una pequeña bajada, una descendencia. Pero yo soy muy feliz cuando avanzo en mis relaciones, en mis negocios, todas las metas. Yo tengo X metas plasmadas a las que yo quiero llegar. Para esas metas, yo tengo X comportamientos y X cosas que yo quiero hacer. Y cuando yo hago correctamente esos comportamientos, esas X cosas, y veo un avance, ahí es cuando yo veo mi felicidad real. Esos momentos de felicidad. Yo siento que cuando yo alcance mis metas, ahí seré la persona más triste del mundo. Porque no tendré nada hacia dónde avanzar. ¿Tú siempre necesitas metas nuevas? Siempre. Sí, sí, sí. Yo cuando alcanzo cualquier tipo de metas, yo necesito metas. Pero por eso, por ejemplo, me pongo metas muy grandes. Yo quiero ser multibillonario, por ejemplo. Entonces, es una meta a la que voy a alcanzar, estoy seguro, pero que alcanzaré en muchos, muchos, muchos años. Y cuando alcance esa meta, pues quizás quiero ser el top uno de Forbes. ¿Sabes? Es ir creando metas nuevas. Siempre vas creando metas nuevas dependiendo de las metas que vas alcanzando. El problema es cuando te estancas. Yo siento que las personas menos felices de este mundo son las personas que están estancadas. Que miran un año atrás y sienten que son la misma persona. Yo miro un año atrás y digo, ¿Quién es este? Miro, yo miraré este podcast el año que viene y diré, pero este tío, ¿Quién es? ¿Qué tonterías está hablando? Sobre todo a esta edad, cada año que pasa, obviamente vas avanzando menos. Pero a esta edad de 18, 19 años, tu cambio de mentalidad es una locura. Es una persona totalmente nueva y yo es un borrón y literal. Es exponencial. Sí, 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 sí. Y el año que viene fue el conocimiento que yo voy a tener gracias a ese avance y ese avance que sigue a la felicidad. Es que es una locura, te lo juro. Es gracias que estoy ahora mismo grabando todo el contenido. Gracias que estoy hablando públicamente porque tienes que guardarte todo eso. Son todo cosas que es tu historia. Sí, ahí es cuando tú te das cuenta cómo estás avanzando. Yo no me daba cuenta cómo avanzaba de los 16 a los 17. Por la única razón por la que yo me daba cuenta cuando avanzaba, antes de empezar a grabar todo mi contenido, era por las metas que me ponía. Yo me pongo cada año X metas y al final del año miraba las metas y decía, ¿Pero yo para qué quiero hacer 50 dominadas? A mí eso que me aporta. O yo por qué quiero invertir en cripto o hacer dinero con no sé qué. Te lo juro, cada año ves las metas y dices, pero vaya tonto que era. Las metas del año pasado. Las metas del año anterior que me ponía. Yo me puse X metas este año, en enero. Yo sé que yo llegaré a 31 de diciembre y diré, no he cumplido nada. Pero ninguna de estas metas me importa realmente. Es eso, es un avance enorme y ese avance es la felicidad. Entonces, ¿tú crees que a nivel empresarial, a nivel emprendimiento, para que una persona no se sienta siempre frustrada, tiene que ponerse metas grandes a largo plazo? No, no entiendo por qué. Yo diría, es una meta grande a largo plazo y luego debes dividir esa meta a largo plazo. Tú te pones una meta a 10 años y luego te pones metas a cada uno de esos años y luego dentro de esos años te pones metas a cada uno de esos meses y luego a cada uno de esos meses le pones metas a cada una de las semanas y dentro de las semanas te pones metas a cada uno de esos días. Tú te despiertas por la mañana y te pones diferentes metas que te quieres alcanzar ese día. Pues yo este día quiero ponerme la meta de trabajar estas horas, de entrenar estas horas, de lo que sea. Son metas que tú debes ir cumpliendo a corto plazo que luego hacen una grande meta a largo plazo. Es muy importante no poner metas por poner metas. Yo no digo que yo quiero ser multibillonario por decir. No, 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 no. Yo tengo un plan para ser multibillonario. Yo tengo un plan. Negocios, reinversión, luego inversión en inmuebles, luego un imperio de inmuebles y luego ya un fondo de inversión grande. Yo tengo todo. Yo todo lo que digo lo tengo planeado. Lo tienes planeado ya en tu mente, apuntado. Apuntado. Todo debes apuntarlo siempre. Yo tengo unas notas en mi teléfono móvil de todo apuntado. Mi mente está plasmada en mi móvil. O sea, a mí me roban el móvil y pueden entrar en mi mente. Ostras. Obviamente está todo bloqueado con contraseñas para todos los hackers, pero es eso. Debes tener todo plasmado, planeado. Yo tengo planeado toda mi vida. Tengo pensado vivir 100 años y tengo planeado esos 100 años de mi vida. Y obviamente el plan va cambiando. Es lo que digo. Cada año yo soy una persona nueva, pero el plan está ahí. Debes tener un plan a largo plazo y luego moldearlo. Igual que en los negocios, en todo. Me sorprende enormemente tu mentalidad. ¿Tu padre es igual en ese sentido? Mi padre es aún más psicópata que yo. Más. Más, 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 más. Es una persona cuando tú piensas sobre todo en en cómo es una persona rusa. Tú piensas en una persona súper fría. Sí, una persona que tiene las ideas claras, unos principios claros. Mi padre tiene unos principios que llevan sin cambiarse los últimos 20 años. Unos principios que él, esos principios son lo que son. Sus principios no cambian. Tú estás discutiendo con mi padre y es la persona más cabezona que existe. Porque él tiene unos principios y unas formas de creer X. Sobre todo en la política, por ejemplo. Tú discutes cualquier tema político con él y él te va a explicar por qué él tiene la razón. Y así con todo. Él tiene planeado todo. Nunca hemos hablado de planes a futuro con él, pero yo sé que él tiene todo planeado. Porque literalmente cada euro que se gasta es un euro gastado en X cosa. Porque en un futuro esa X cosa va a ser tal. Pero obviamente, sobre todo con tus hijos, no puedes planear todo. Mi padre quería que yo sea futbolista y aquí estoy. Pero sí, es una persona que lleva mi personalidad a un extremo muy fuerte. Lo cual no es bueno, por ejemplo. Eso te iba a decir. No es bueno. No, no es bueno. Y por eso yo cojo y siempre me retroalimento de todos. Y yo cojo lo mejor de mi padre. Yo cojo lo mejor de mi madre. Yo cojo lo mejor de cualquier persona que yo conozca. Mayor. Veo lo que ha alcanzado. Y gracias a lo que ha alcanzado, sé lo que tengo que coger de él. Yo tengo una persona muy cercana a mí. Que tiene un net worth, un valor de un billón. O sea, de mil millones. Pero es lo que decía. Sus hijos están en la cárcel. Ya. Entonces, yo de él, ¿qué cogeré? Cogeré él. La manera de hacer negocios. La manera de hacer dinero. Claro. Pero, ¿y de mi padre qué cogeré? La manera de criar a sus hijos. Porque mi padre fue un padre de 10. O sea, él ha criado dos hijos perfectos, literalmente. Ni fuman, ni beben, ni se drogan, ni estudian, trabajan, entrenan. Entonces, de mi padre, cogeré mi forma de ser padre. O mi forma de invertir su dinero. O mi forma de ahorrar. Él es una persona que ahorra muy bien. De esa persona, cogeré su forma de hacer dinero. Pero ni de coña veré cómo formo una familia. Todo lo que él me diga sobre familia. Entra por un oído, sale por el otro. Con respeto. Pero siempre debes coger los consejos de la persona. Y luego ver si la persona está en el lugar que tú quieres estar. Escuchas los consejos. Los respetas. Le asientes con la cabeza. Y luego ya piensas. Esa persona está en el lugar que yo quiero estar. Gracias a esos consejos. Sí. Pues entonces tomo en cuenta los consejos. No. Entonces entran por un oído, salen por el otro. De esa persona. Y yo no cogeré ningún consejo sobre cómo ser padre. De mi padre, cogeré todos los consejos de cómo ser padre. Y bueno, consejos. Y ya lo he visto todo. Lo he vivido con mi propia piel, ¿no? Claro. Claro. Gracias.